El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte renovó prisión de tres meses como medida cautelar contra el sargento de la policía Juan Cristian Pichardo de Asa, acusado de la muerte de dos jóvenes durante hechos registrados en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Pichardo de Asa está acusado de la muerte a tiros de Marvin José Peña y José Miguel García, hechos registrados el pasado 6 de marzo en el sector Rivera del Jaya. En el día de hoy se renovó la prisión preventiva en contra de Juan Cristian Pichardo de Asa, en virtud de que no presentó ningún tipo de presupuesto que den al traste con la variación de la medida de coerción. Tampoco hicieron una solicitud de que fuera trasladado a otro lugar, como lo es Operaciones Especiales. Eso resulta inoperante toda vez de que, primero, está fuera de lo que es la revisión y, segundo, no presentaron ningún tipo de prueba para eso. El Ministerio Público solicitó que sea renovada la prisión preventiva al ex agente Juan Cristian, a los fines de que, en tres meses más, pueda el juez tomar control de la medida que fue impuesta. Esa situación fue acogida directamente por el juez de la instrucción, dictando tres meses más de prisión preventiva. Con vencimiento, el 8 de noviembre del año 2019. El acusado deberá continuar cumpliendo medidas de coerción en la fortaleza Duarte de esta ciudad, luego de que la jueza Isolina Contreras rechazara el pedimento del abogado de la defensa de trasladar al ex agente a una cárcel de Operaciones Especiales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.